Y atención porque desde la dirección de meteorología anuncian el ingreso a un frente frío para estos días, para este fin de semana. Y atención con esto porque hablan de bajas temperaturas, efectivamente. El frío empezará a sentirse desde esta tarde ya y con mayor fuerza durante el fin de semana. Entre el sábado y domingo se esperan mínimas de 5 y 12 grados y máximas de 15 a 24. Hay bajas probabilidades de lluvia, dicen desde meteorología. El núcleo de tormentas eléctricas está desplazándose hacia el noreste y este de la región oriental con persistencia de tiempo severo puntual. Esto marca el ingreso a otro frente frío para el fin de semana, como les decía. El frío ya empezó a sentirse y con mayor fuerza ocurriría en las próximas horas. Entre el sábado y domingo se esperan mínimas bien acentuadas. Este frente prácticamente ya está comenzando a ingresar en el sur. En las siguientes horas también nosotros experimentaríamos que los vientos empiecen a rotar del sector sur y la temperatura entonces empieza a descender bastante. Hablamos una mínima de 12 grados que se da en la noche, así que un ambiente frío ya en ese horario. Y bueno, posteriormente el fin de semana entonces con un marcado descenso de temperatura. ¿Sábado nuevamente? ¿Domingo? Sábado en mínima entre 7 y 8 grados. El domingo inclusive cerca de 6, entre 4 y 5 en el sur. Y las máximas que estarían muy cerca de los 20 grados. ¡Gracias!